Pum, pum, Tony, DJ, DJ, Alturex Mi novia está joder que te jode Es como llamar que al fuego en la carretera La disco llena el gata y no tu me cuanta Me cuanta con cualquiera La disco está fulgante en pena Tú eres satélite, un hijo de ella Tú ella habla en mi conciencia que me grita Pum, pum, Tony, DJ, 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 Alturex Pum, 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 pum Yo soy rirte lento, lento, lento Yo soy rirte lento Lento, lento, lento Quer rirte lento, 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 lento Quer rirte lento, lento, lento Quer rirte lento, 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 lento NOOO uras trip, yo voy movilizar que y llegan Cuálper el local, con mi mantela Yehvetlatti. Bla, Bla, hace chill a elevar, A trillado con las super delicones vaginal. Bla, 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 Bla. Bla, Bla, Bla. Bla, Bla, clay��, clayra, esque de seguir adelante. A ver como es però tries Yo cobrí el loco, un rastre y yo soy un bando ratón Redón para enfriarme, que es cualquier fanguero Vamos a convertir el loco en un rastre y el bando Bimbo, 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 bimbo Bimbo, 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 bimbo Bimbo, 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 bimbo Tanta pasa pasa hola y no me cuándo Ahora paga que guarde todo en mi favor 13 Yo tiré yo yang yo, tiré yo Y aquellos que quieran venir, pa' que me interrata los ayude, que me agarre las dos bolas que tengo hecho rejabones.